Se revela el objetivo de May en el reino del planeta de los simios. En las pasadas horas, fue publicado un detrás de cámaras de lo que será el reino del planeta de los simios, uno en el que podemos escuchar a los actores protagonistas de la película, dando sus opiniones de esta producción. Sin embargo, en este avance podemos ver distintos elementos que aún no habíamos visto en ningún tráiler de la película, como lo es la vida de algunos humanos en este mundo, la revelación de nuevos personajes, e incluso, una escena en la que vemos a May en lo que aparenta ser una fábrica, lo que podría demostrar que en efecto, es un astronauta. Por lo que si deseas saber lo que se oculta en este nuevo avance, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Este avance está compuesto de varias escenas resumiendo el legado de esta franquicia. Esta nos muestra las películas originales y la trilogía de César, mostrándonos distintos eventos de Comic Con, y con ellos, la reacción de algunos actores, pero nos enfocaremos en las cosas nuevas que se han revelado de la película. La primera imagen nueva que muestra este avance, es una en la que se puede ver a Wes Ball y a Freya Allen. Esta última interpretará a una humana inteligente en esta época. Desde que salió el primer trailer, se ha teorizado que esta realmente es la protagonista de la película. Y como veremos a lo largo de este trailer, todo apunta a que esa teoría es la correcta. Podemos ver una escena en la que una multitud de simios está frente al símbolo de César en una roca. Esto podría mostrarse al principio de la película, mientras se muestra la evolución de la tribu en estos pasados 300 años. Pasamos a una escena interesante en la que vemos un gorila diciendo las palabras por César. Este gorila se muestra en lo que aparenta ser el clan de las águilas. La tribu de Noah, la cual podemos ver en los avances, es atacada por los hombres de Proximus César. Lo interesante de esto es que el gorila utiliza el nombre de César para atacar, como si fuera un tipo de figura religiosa que lleva a los simios de esta época a luchar en su nombre. Esto ocurre porque Proximus César posiblemente ha distorsionado las enseñanzas de César y por esa razón ha llevado a muchos de los simios a la guerra. Pasamos a una escena en la que Raka le está entregando el bastón eléctrico a Noah. Esta parte es sumamente interesante porque una de las preguntas más habituales sobre Noah es cómo consiguió este bastón eléctrico. Existe la posibilidad de que sea Raka quien se lo entregue, aunque también existe la posibilidad de que esta escena ocurra después de que Noah se cae por un hueco en la zona prohibida. Quizás Raka se encuentra oculto bajo tierra junto a May, pero de esto hablaremos más adelante. Lo que está claro es que este lugar es el sitio donde está habitando Raka. En la próxima escena podemos ver a Freya Alan conversando sobre las filmaciones de esta película. Aquí se confirman los dos nombres de su personaje, Nova y May. Podemos ver cómo se forma oficialmente y se agregan sus nombres en pantalla, algo que no esperábamos en lo absoluto que fuera revelado tan pronto. El hecho de que uno de los secretos mejor guardados de la película esté siendo objeto de promoción podría ser un indicador de que May aún tiene mucho por revelar en la película. Luego podemos ver una escena en la que un gorila está intentando escapar de una inundación, lo que aparenta ser una represa de agua o una central hidroeléctrica. De este lugar ya hemos hablado en videos pasados y no sería la primera vez que los simios están en una de estas represas. Podemos ver una imagen en la que Noah y May están arrestados, y esta nos muestra cómo Noah mira a May con preocupación. En la próxima escena nueva se nos muestra el segundo humano en la película, uno del que ya habíamos teorizado en este canal, en donde mencioné que este tendría una conexión importante con May. Y nuevamente tenemos otra teoría acertada, pues esto nos da a entender que en efecto, hay una conexión importante entre estos dos personajes. El personaje de William Macy se llama Trevatan, y podemos ver que al igual que May, es una persona inteligente. En nuestro video anterior, discutimos el tráiler donde vemos a May hablando, y el hecho de que la veamos dentro de estas ruinas junto a Trevatan, nos lleva a pensar que realmente ambos son prisioneros de Proximus Cesar, pues este barco abandonado es el mismo donde Proximus tiene su trono. ¿Será que Trevatan realmente es un astronauta, y May es su hija? Pasamos a una escena en la que Noah está en una trampa. Si observamos detenidamente, podemos ver que es el mismo lugar donde Noah está hablando con Raka, lo cual confirma que Noah caerá en una trampa en la zona prohibida, una trampa que posiblemente fue creada por Raka. Luego, Raka se dará cuenta de que Noah no es uno de los hombres de Proximus Cesar, y lo ayudará. Al parecer, Raka y May llevan mucho tiempo escapando de Proximus Cesar. Pasamos a una escena en la que vemos a May en la orilla de una playa rocosa. Si prestamos atención, podemos ver que May lleva una trenza en su cabello, algo que no coincide con la época en la que ocurre la película, o en la forma en que tenían el pelo los humanos, pero de su cabello hablaremos más adelante. Podemos ver que amarraron unos cuantos caballos a unas puertas, para intentar romperla con la fuerza de los caballos. Esto posiblemente también ocurre en la zona prohibida, pero nos deja muchas preguntas sobre qué es lo que se encuentra tras la puerta. ¿Será una tecnología nueva? ¿Será la entrada a esta represa hidroeléctrica? ¿Será una tecnología que Proximus desea encontrar? También se nos presenta una escena nueva, de Proximus Cesar, donde podemos verlo bastante molesto con Noah, y donde podemos ver en la parte de atrás, a un simio amenazando a una de las amigas de Noah, y de manera muy amenazante, lo que significa, que están amenazando a Noah para que colabore con Proximus Cesar. Ahora bien, es aquí en donde se muestra la escena más reveladora del tráiler. En esta podemos ver a May con su cabello trenzado, mientras activa un tipo de mecanismo eléctrico. Como mencionamos en videos anteriores, es posible que Proximus Cesar estuviera buscando a May, porque ella podría tener algún tipo de acceso a algún tipo de tecnología. Quizás una tecnología que pudiera ayudar a los simios a conquistar el planeta. Hablo de la electricidad. Es por esa razón, que se me hace curioso que veamos esta escena tan pronto en los adelantos. Nuevamente, se ha cumplido otra de nuestras teorías. También se podría decir, que esto apunta directamente, a que May podría ser una astronauta, o la hija de uno. La forma de vestir, el cabello de May, el hecho de que pueda hablar, y ahora que se muestre activando un mecanismo eléctrico. A más de 300 años de la muerte de Cesar, en una época donde los humanos son como animales, al punto de que no hablan, apunta a que May no pertenece a esta época. Lo más probable es que ella sea una astronauta, aunque claro, como mencionamos anteriormente, existe la posibilidad de que sea descendiente de la última tribu de humanos inteligentes en el planeta. Pero en mi opinión, la teoría de que ella es una astronauta, o hija de un astronauta, ahora está más fuerte que nunca. Luego de que ella mueve la palanca, vemos cómo las luces en ese lugar se prenden, lo cual demuestra que May tiene acceso a la electricidad. También se nos muestra una imagen de Noah preocupado, preparándose para algo. Me atrevería a decir, que en este detrás de cámaras podemos encontrar muchas más pistas de esta película, que en la mayoría de los avances. Y sin duda alguna, el hecho de que se confirmaran varias de las teorías de nuestro canal, es algo emocionante, y demuestra que estábamos en el camino correcto. Ahora, solo queda por resolver la incógnita más grande de esta película, y es el origen de May, y cómo será el papel de los humanos en esta historia. Pero cuéntame, ¿qué piensas de este nuevo avance? ¿Ya quieres ver la película? Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek Gracias.